Yo pienso que por el tema del antimadridista esto siempre ha existido y yo creo que el problema es al revés. Yo creo que hay más madridistas cada día, ¿sabes? Y yo creo en eso, porque es el mejor club y tenemos, yo creo que es el club con más afición que tiene Madrid. Y esto se amplía cada día. Entonces, bueno, mejor hablar del positivo y no del otro.